Y eso es, claro que si Una y otra vez, guásate, guásate, guásate Vamos a pedir el fuego de Dios Espíritu Santo llena mi ser Espíritu Santo llena mi ser Espíritu Santo llena mi ser El que se movía sobre las aguas ¡Gloria, Señor Jesús! ¡Ayúdame, Señor! ¡Ayúdame, Señor! ¡Ayúdame, Señor! Yo te seguiré Aunque con dolor yo te seguiré Aunque con dolor yo te seguiré Aunque con dolor yo te seguiré No te dejaré, no me dejarás No me dejarás, no te dejaré No te dejaré, no me dejarás No te dejaré, no te dejarás ¡Gloria, Señor! ¡Gloria, Señor connectivity con diario! ¡Gloria, Señor! Claro que sí, mi hermano Alabe en el todo corazón Y arriba ese ánimo pueblo católico Aleluya Aleluya